De gala se vestía la luna en Torremolinos, más mágica que nunca para dar la bienvenida a un festival que ha sido simplemente brillante. 21 ediciones del festival Rockin' Rage Yamborí que ha convertido a Torremolinos en el epicentro del rock que sienta cátedra. Sus cimientos se han plantado un año más en una localidad que ha dado la bienvenida a miles de personas de todo el mundo que han vivido un auténtico aquelarre sonoro con el sonido matriz del rock and roll. 26 bandas de 8 países han integrado el cartel de esta cita musical que por primera vez ha tenido 3 escenarios. Uno clásico ya, los apartamentos Buen Sol, aunque como siempre el Palacio de Congresos de Torremolinos ha sido el escenario central de este festival por el que han pasado las actuaciones estelares de las 15 bandas y solistas más legendarios del cartel del festival. Como novedad este año, la Plaza Jesús Santos Reyn, la Nogalera, ha sido también escenario para el festival con la actuación de los Cherry Casino and the Gumbers, con los que el rock and roll también se ha escuchado en el corazón de la ciudad. En esta edición, el plato principal ha sido servido por tres veteranos pioneros del rock and roll y del rhythm and blues de los años 50 y 60, auténticas leyendas vivas, el estadounidense Chris Montez, que por primera vez actuaba en España. Un día antes de subirse al escenario del Palacio de Congresos, era recibido por el alcalde, Pedro Fernández Montez, al que agradeció la bienvenida a Torremolinos, entregándole al primer edil algunos ejemplares de sus últimos discos. Ya en la noche del sábado, Chris Montez brindaba uno de los momentos más esperados en el Rocking Race Jamborí. Los también estadounidenses Roddy Jackson y Eddie Clearwater marcaron igualmente los momentos estelares de este festival. La artista holandesa Miss Mary, una de las mejores voces femeninas en cuanto a rockabilly, también lo dio todo encima del escenario. Un cartel de lujo al que se sumaban bandas y solistas de la categoría del británico Paul Anselm, Number Nine, considerado como uno de los artistas punteros de la actual escena rockabilly inglesa. El guitarrista norteamericano Dickie Dickinson, and the Echo Phonics, un cartel de lujo que ha hecho las delicias de las miles de personas que hasta Torremolinos han llegado para gozar del festival. De Sevilla, pues nada, aparte de las bandas, la gente, el ambiente y un poco, pues bueno, todo el contexto, ¿no? Aquí no lo pasamos bien, una vez al año, pues bueno. De Alemania, porque son internacional y la música, lógicamente, primera final siempre la música, ve a los amigos, tenía vacaciones, la playa, de todo, de todo un poco. Desde la línea de la concepción. Los que sentimos nuestra música podemos vivirlo bien aquí en el Palacio Congreso y todos los años, lleva aquí ya 21 años haciendo esto y que dure mucho más, porque esto está muy bien, muy bien. Ah, me encanta. Me parece una idea genial y un festival además muy consolidado dentro del género del rock and roll. Estupendo, muy bien organizado también. Somos del género de la frontera, yo soy de Madrid, pero estoy viviendo con mi pareja del género de la frontera. El rock and roll, el rockabilly, el general el buggy, el rim and blues, a la gente le gusta este tema. Soy de Madrid. Disfrutar mucho el festival, de la gente que lo hace, que lo hace con mucho amor y disfrutar de la ciudad. De Utrera. Esto es magníficamente, esto es un paraíso, es la tierra. Lo que nos gusta esta música, el rock and roll, pues, nosotros es uno de los festivales más grandes de aquí, de España, vamos. Estupendidamente, como todos los años, a pasarlo bien, a escuchar música, a ver amigos, a disfrutar. Como siempre, el festival también ha brindado uno de los más numerosos mercadillos dedicados a la cultura retro de los años 50, donde se han podido conseguir discos de vinilos, ropa y complementos al más puro estilo vintage.